Hola, mi nombre es Jorge Núñez Alba del Bueno, estoy acá en el casino, probando suerte, a ver que tal me va, el casino San Manuel, un saludo, un abrazo para todos. Bueno, pues estoy acá en el casino San Manuel, allá están las montañas, las montañas enfrente del casino, aquí está el casino, el estacionamiento, más montañas allá enfrente, enfrente del casino, eh, qué bonito. Aquí están los bases, y ahí va la gente ganadora. Y este soy yo, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, bueno, espero que les guste el casino, el video de acá del casino San Manuel, en la ciudad de Highland. All right, saludo para todos. En la ciudad de Highland, California. En la ciudad de Highland, California. Y allá arriba hay un estacionamiento de carros. abajo, la ciudad de highland, la ciudad de La ciudad de Minas, comenzando a la ciudad de Guayaquil, de Nueva York, en la ciudad de Minas, en la ciudad de Minas, comenzando a la ciudad de Marquilio. En la ciudad de Minas, en la ciudad de Minas, la ciudad de Minas y la ciudad de Minas. Y ya está, ahí está bajando la ciudad. ¡Bien abuelo, este sitio, me quedó la ciudad de Guayaquil, y ya está mejor que para todos estos lugares en los ensayos. Bienvenidos al final de la ciudad de Guayaquil y burea, Hola, saludos Bueno, un saludo desde Highland, California Mi nombre es Jorge Luis Álvarez Bueno, espero que les guste este video Y aquí de Casino San Manuel Cuídense, un saludo para todos Abrazos Están llegando los camiones Con la Pipol Bueno, aquí está mi tarjeta Pertenezco al club De San Manuel Club Serrano Soy miembro activo del casino Soy miembro activo Aquí está my name Y mi tarjeta Ok, bueno, saludos Soy miembro activo y socio Eh Saludos socio Aquí está mi atención Ito Ya no Quiero Just . ¿Mos encontramos? A la vez Lo hemos минимado Lo hemos probably Un saludo Bueno pues aquí estoy en el Casilo San Manuel Un saludo para todos los nombres, porque luego al país Un saludo para todos los nombres